El icónico centro de convenciones de Acapulco, sede de muchos pianguis turísticos, será destruido, te diré por qué. Te platicaré qué pasó esta semana con el tema de la seguridad aérea en México. Siguen las buenas cifras de la actividad turística en México. Te llevaré a conocer el peculiar viñedo Tierra de Luz que abarca los estados de Guanajuato y Jalisco. La plataforma Kayak crea una herramienta que ayuda a encontrar la mejor época para viajar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Víctor Hugo Rubio y este es Turismo 360. En esta ocasión los saludo desde el Parque Hundido, uno de los muchos lugares de atracción en la Ciudad de México, que igual sirve para pasear o para relajarse y descansar en medio de estos bellos jardines. Bienvenidos más hospitales, más escuelas y más centros deportivos. Hacen mucha falta en México, pero se deben construir en los lugares adecuados. Asociaciones y cámaras empresariales de Acapulco expresaron su rechazo al proyecto para derribar el icónico centro de convenciones de Acapulco, que fue muchas veces sede del tianguis turístico y que hoy se conoce como Centro Internacional Acapulco para construir ahí, en ese lugar, el Hospital Regional del Issste, como ordenó el presidente López Obrador. Los representantes que integran el colectivo de asociaciones y cámaras empresariales de Acapulco, entre ellos Canasintra, Canirac y asociaciones hoteleras, aclararon que están a favor de nuevos y más hospitales, pero advirtieron que la construcción del hospital, justo en el lugar que hoy ocupa el Centro Internacional Acapulco, es el menos indicado. Esa ubicación es parte de la imagen turística del puerto, está en la costera y es el lugar conforme el circuito turístico del puerto. Además de que tanto para turistas nacionales como internacionales y para los propios derechohabientes del Issste, representaría muchos problemas e inconvenientes. ¿Se imaginan? Es una aberración. Ya veremos. Por otra parte, primero en su mañanera, dijo que México ya cumplió con todo lo que se le exigió y cuestionó a las autoridades de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos el por qué cuando el narcotráfico manejaba el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenía categoría 1. Luego, el presidente López Obrador se reunió con Pete Buttigieg, secretario de Transporte del Gobierno de Estados Unidos, y ahí abordó los temas del transporte de carga en el AIFA y la recuperación de la categoría 1. López Obrador le bajó dos rayitas ahí, dijo a través de su cuenta de Twitter que el secretario Buttigieg es una persona inteligente y gentil, y aunque no reconoció el error, dijo que solo falta un trámite para cumplir con todo. Se nota que al presidente no lo tienen bien informado sus propios colaboradores. En México, durante el primer cuatrimestre de 2023, se registraron 39 millones de pasajeros transportados en vuelos nacionales e internacionales, de los cuales 20.007.000 pasajeros fueron en vuelos nacionales, y 19.143.000 pasajeros fueron transportados en vuelos internacionales. Esto lo dio a conocer el secretario de Turismo Federal, Miguel Torrujo. Tiene apenas ocho años y empieza a hacer historia. Es una hacienda vinícola que tiene como peculiaridad, que está ubicada en medio de las ciudades de Lagos de Moreno, Jalisco y León, Guanajuato, en los límites de ambos estados. Además de ser una de las ex haciendas más antiguas de México, con mucha historia que data de la época de la conquista. Es Tierra de Luz, hacienda vinícola que hoy produce siete etiquetas. En entrevista con Conexión Turística, Luz Adriana Enríquez, fundadora y propietaria de esta hacienda vinícola, explica. En los documentos manuscritos relativos a la fundación de la hacienda, se precisa que surge a través de un regalo de tierra que otorgó el virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, al capitán y conquistador de Tenochtitlán, Juan Jaramillo, esposo de la Malinche e intérprete de Hernán Cortés. Esta nueva bodega tiene cinco hectáreas de viñedo y siete etiquetas, dos de tinto, tres de rosado, espumoso, una de rosado tranquilo y una de blanco, multipremiados. La plataforma de viajes kayak dio a conocer su nueva herramienta Mejor Época para Viajar, que ayudará a los viajeros a sacar el máximo partido a sus vacaciones. La herramienta, que incorpora datos predictivos de los miles de millones de consultas de viajes de kayak para prever los precios futuros de vuelos y hoteles, permite a los viajeros comparar el costo previsto con la información meteorológica y estacional para orientarles sobre el mejor momento para hacer un viaje. Por ejemplo, para un viaje de Nueva York a Barcelona, la herramienta de kayak recomienda viajar en octubre cuando el precio del billete de avión es más bajo de lo habitual. Las temperaturas son suaves y hay menos gente. Interesante, ¿verdad? Esto fue Turismo 360, soy Víctor Hugo Rubio y espero verte pronto, muy pronto, aquí, en este mismo espacio. ¡Gracias!